Hoy, como bien se ha dicho en la presentación de este acto, es el Día Europeo del 112. Un teléfono de emergencias que todos y todas conocemos y que desde el año 92 es el referente para atender situaciones de emergencia, ya sean por una situación de peligro, por un accidente, por un incendio u otras situaciones que todos conocemos y tenemos muy presentes. Y hoy quiero poner más de relevancia y en valor, si cabe, el Servicio de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Navarra. Porque es verdad que en el año 2020, tal día como hoy, todavía no habíamos registrado en nuestra comunidad ningún caso de COVID-19, pero dentro de pocos días, concretamente el día 29 de febrero, siempre lo recordaremos, se cumplirá un año de aquel momento que marcó un antes y un después en nuestras vidas y también en la de quienes trabajáis en este servicio, la constatación de ese primer caso, como os decía, el 29 de febrero, sábado. De hecho, en estos meses, ya casi un año de pandemia, hemos ido reforzando y reorganizando la sala de atención sanitaria y, por supuesto, la atención a todas las urgencias. En este tiempo he dicho muchas veces gracias y no me cuesta. Y yo creo que hoy es lo que quiero volver a decir aquí. Gracias a los y las profesionales que habéis sido esenciales en el abordaje de esta pandemia, pero también para el mantenimiento del conjunto de los servicios y la atención a la ciudadanía. El personal de emergencias y protección civil soy, sin duda, un puntal en esta ingente tarea que nos toca gestionar como Administración, pero que además nos toca gestionar desde esa perspectiva humana con toda su dureza. Al otro lado de ese teléfono 112 hay personas que atienden a personas y que movilizan a personas. Por eso, a la enorme cantidad de trabajo que tenéis, hemos de sumar ese impacto emocional y también personal de las historias humanas que hay detrás de cada llamada y de cada intervención. La profesionalidad de los equipos está más que acreditada. Lo hemos visto también recientemente con el temporal Filomena.